¿Cómo era esto? ¡Súper esper! ¡Súper esper! ¡Súper esper! Las del piso sí, es verdad, sí. A veces matan más que las mías personalizadas Es verdad eso Bien al medio de la zona, porque no tengo ganas de correr de la zona Hoy estoy cansado, trabajé mucho, no tengo ganas de andar corriendo Vale A vos que te gustan los heli, tenemos el helicóptero ahí en el hospital Si queréis ir a buscarlo No importa ¿Puedo ver una? Pero es uno ahí A ver si lo gano Ay dios, que difícil jugar con COVID ¡Estoy enemigo! Bajo dos lados Tengo dos Tengo dos ¡Aquí, a favor! ¡Expera! ¡Aquí, a favor! ¡Aquí, a favor! Mi compañera, ¿no? Claro, lo que es la coordinación. Mátalo. Hay otro que se agarra en el helicóptero y se pone a pasear. Está en un cumple eso, ¿no? Dejé una cajita naranja aquí para ir a socorrerlos. Ah, hay una bala que está arriba en la casa de frente. ¿Hay alguien arriba conmigo o no? Me tiro para abajo, güey. ¿Me tiro para abajo o no? No, no puedo. No sé si me tiro, me tiro por la cornisa acá. No, no puedo. El equipo enemigo está arrastrando su ubicación. ¿Dónde se va a traer? Tengo que buscar suministros médicos. ¡Ten pie! ¡Vamos! Ah, como costosa, re vida. La pasó horrible. Ah, malo. Trackeado. Voy al pecho. Allá hay otro. Movimiento. Se metió para adentro, ¿no? Las armas. Abazate. ¡Corre el techo rojo! Hay gente allá. ¡Viva! Ya más flaca. ¡Avan a ti! ¡Contacto a mi aria! Un saqueado Alguien estuvo aquí Movimiento Voy contigo Nico Yo tiro, Saré UAB, enemigo, arriba Aquí está Bien, bien, bien Por atrás, Sarales, bien, ahí es Ahí está, craqueado, craqueado Eso Viene otro Viene otro Viene, cubre, cubre Vuelo, vuelo Ataque de racimo enemigo en camino Cúbreme Tranquilo, estamos bien Guarda, guarda, guarda Bueno, bueno, bueno Subió como perico por su casa Sí, guay, ¿no? Sí Aquí hay dos placas No, pero nos siguen cazando A ver si hay otro escuadro Los nuestros están en la zona segura Ah, está allá En el civil Acá Le voy Entendidos En camino ¿Qué? ¿Tiene sniper algo o no? Parecía que sí Bueno, en 19 segundos se termina, mi güey 17 Sí, sí A chicar Listo En marcha Termina sin el voto y ya compramos arma Tenemos este carro El tema que da Vendedor marcado No, claro Batiste a los rastreadores enemigos Buen trabajo Ahí levanté Bajo la plata acá Ah, hay uno Entró acá Uno abajo Entró uno, boludo Abajo La puta madre Me parió Tenía toda la plata Esto es el Bulan Sobrevive Y podrás redesplegarme Me están distrayendo Atento a esa puerta Aquí atrás Pero si pierdes Hora de ganarte tu libertad Cuarto, cuarto No, no tiene como No, no tiene como llegar al techo Regreso a la base ¡Lanzando granada! Combina, oh Aún no termina Tu equipo puede comprar tu liberación No, voy a esperar Voy a tirar de arriba Ahora tomo que revir al Santi Pero hay un carro en el hospital Y un carro acabado Dale, comuníquense Háblense Dale Ya loguen Intercambian ideas Vamos a esta ya Bien, Camel Mataste a uno, ¿no? El que maté ahí me había asaltado El equipo aniquilado Rarísimo Ah, ya, ya Es el equipo que estaba ahí dando vueltas Antes Sí, es el que daba vueltas Les cagué todas las armas No, no, no Están disparando el chaleco Me cago Están disparando ahí al frente Cuidado Enemigo marcado Ahí marqué a uno Uy, tenemos Ahí está que estar Vamos rodeados Vamos rodeados Vamos en techo Vamos en techo Estoy subiendo Sí, pero tenemos gente atrás Gente por todos lados Bueno, vamos a matarlos de arriba Vamos a ir al armamento Sí, sí Yo iría a avanzar las armas Ahí, medio concubiado Sí, vale Tiro a ver Tiro a ver Tiro a ver Me voy Ahí hay un squad Aquí en esta tienda de otro Estación de suministros identificada Aquí ellos se fueron para allá atrás Avanzando Creo que estaban arriba ahí No, ahí en esta tienda Estación de suministros identificada Sí, con dos En el barrio En el barrio En el barrio Ahora sí que estamos fuertemente armados No hay bounty Sistema Trophy desplegado Podemos comprar WAB en algún carro No hay carro tampoco Deja de lado Vamos a este Hay que cruzar a la base Sí, no En verde había gente Podemos subir acá al tech De este edificio Había una squad acá En esta tienda Hay, hay una squad por ahí Vamos ¿Están consensados ustedes? No 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 Pues miren Como que iba a estar muerto No Vamos a volver a entrar No Vamos a volver a entrar No, 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 no. O sea que ahí hay gente, acá vamos a marcar, acá hay gente. Cambiando de posición. Estación de suministros identificada. UAB enemigo arriba. Estoy sin ventana. Yo también. UAB ingresando en la zona. Ahí en verdad me había marcado. Podemos hacer una lupa, viste? Así ha tomado un poco de plata. Faja volcular. ¡Contacto! Gas aproximándose. Zona segura reubicada. Las otras estaban con fantasmas, parece. Vehículo ligero. Por aquí. Ah, está el bauti ahí. Atención. UAB seco. Regresamos a la base para reabastecernos. Claro, molesto a Bonti. Bonti. Dale, flor. Guarlo, guarlo, guarlo. Objetivo de recompensa marcado. Mátalo. Casi movamos por ellos o lo esperamos que tienen que venir para zona? Ah, tienen que venir. No, no, el techo lo esperamos. Se da una. 30 segundos para que avance la zona. 2 minutos. Tres minutos. Tres minutos, perdón. Se están andando con alguien. Avanzando. Contacto. Precisoso. No. Al final. No. No, la Guinea. No. No. Nooo Nooo Bien hecho Contacto Voy a tener que avanzar Si Hay otra bounty Acá tenemos bounty Y acá tenemos bounty Cambio de posición Ay caram Perdón Nooo Se me apretó Tengo miedo que me vuelen a la cabeza un francazo Por allá ven En movimiento Un camión acá atrás Un camión acá atrás por ahí Encontré un vehículo Voy a comprar placas A ver No Arriba del techo Allá allá Enfrente 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 Arriba del techo Cuidado Dos francos ahí arriba Bah Bien Bien Te tengo Te tengo Debe Te tengo Te tengo Te tengo Bueno, pues... Ahora sí podríamos ir acercándonos, ¿no? Sí. Vamos, vamos, avancemos para que no nos agarren el segundo asunto. No puedo entrar por la otra escalera. Ah, ya, ya saltaron, ya. Se atiraron para los otros. Entonces no van a volar la cabeza, ¿verdad? Cambio de posición. Acaso acercándose. UAB aliado arriba. Iniciando barrido del radar. Esperemos que salte y lo agarramos. Sí. UAB enemigo arriba. Cambio de posición. Ahora, ojos pueden estar aquí abajo igual, ¿no? No, pues sí están arriba. Estaban arriba. Están asomando las armas acá. Ahí viene. Vale, vale. Se ha bloqueado uno, ¿está? Movimiento. Solo saltó uno, ¿no? Uno sí. Uno se murió. ¿Y el otro? Hay uno donde marqué ahí, en verde. En rojo. Ah, ya lo veo, lo veo. Avanzando. Hay de aquí hay mochila. Cuarto, cuarto, cuarto. Hay mochila ahí. Voy. ¿Y en la zona? Ya veo que estamos, estamos regalados acá. Vamos a subir, vamos a subir, vamos a tomar. Allá hay gente. Bien, no. Enemigo arriba. Avanzando. Objetivo, a la vista. Estás avanzando. Nueva zona asegurada, localizada. Nos tiramos al medio de la zona para no correr y mirá Mira, va a quedar en campo abierto Tiene una entrega de armamento en camino Tiene que quedarnos aquí y no va a ir avanzando como son Tenemos una altura allí Si, yo no tengo radar o eso acá, todo está ¿Qué necesitan? Tengo 8 placas ya Quedan 25 UAB enemigo arriba Tengo munición de la... de la MP5, de la chica que no usa Si Dale a ese pequeño calibre UAB enemigo arriba UAB enemigo arriba Tengo dos precisos de fusiles, pero es la que usan Tengo sniper acá también, no sé si alguno lleva sniper No, no estoy No, no Me va a avisar y yo tengo de fusiles Tres cajas acá para cuidar UAB enemigo arriba Gas acercándose Yo voy a... yo voy a mirar a la escalda o por donde vivimos Que hay gente que dejaré Yo miro para ojo Miro para este lado El movimiento no importa Creo que acá hay gente Avanzando Aquí por arriba no hay nadie por atrás Tira uno para ahí En camino Allá, allá Uno solo Prohibido a uno igual en el carro Me tiraron del punto azul ahí donde marcó mi gola No, no avance, montó hace mucho Lo que se ha sentido Unаждó Carajo Lo que se ha levantado Acá están los dos No hay niñas Marca a un banco Unas las dos Unas las dos Unas las las dos Unas la es la segunda Unas las dos Unas las dos Unas las dos Voy a tirar un drone 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 Abatió uno acá Mucha gente acá Si, aquí hay Ahí hay uno, el que abatiste Aquí hay uno más Tiraron ataque, tiraron ataque No sé, me están tirando Ahí me ríe, ahí me ríe, me cae poca vida Dame, dame, dame No Voy, voy, voy Ah Vamos a la zona segura Bueno, tranquilo Ustedes quedan 6 personas en 4 personas en 4 equipos quedan Son ustedes los que están completos No más Comentaron a estas dos que estaban acá Dejá de ser maten entre ellos No se asome, no se asome Termina el trabajo No, no, no puede No pierdan la altura No pierdan la altura No pierdan la altura Quedan dos nomás Quedan dos en equipos distintos No, no, no No, no Ojo, ojo queda uno, ojo que queda uno No se regalen Atentos, atentos, atentos Todavía no te muero Vamos, queda uno, dale Si lo ven, marquenlo Eh, nos disparamos Estamos en la zona F Allá está Ubicación marcada Voy Mierda, están en zona segura Lanzando humo Allá atrás del muro está Vamos a la zona segura Lanzando humo Ya te veo, Camel Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Lo ve, lo ve Está stuneado, cubrilo Nico Me ha stuneado Disparale, disparale Nico Bien Bien Bien, Curice La primera que jugamos Solo Zauri La primera La primera, sí, cierto, ¿no? Que bien jugado, que bien jugado Que bien jugado, brito ¿Cómo te pasó tan rápido ahí? ¿Cómo muriste tan rápido? Porque me abatió y me siguió disparando después Y vos estabas con el drone, entonces no dio tiempo No, no dio tiempo Sí, pero cuando Dejiste que estabas entrado en ataque aéreo Ya estabas entre 5 de la servida Bien, igual Creo que todos matamos Más o menos bien Qué rica Nico Lover Bueno, salimos que entra Jorge, ¿no? Ricas cosas Ricas cosas Ricas cosas Ricas cosas